¿Se ve aquí, Lashley? Sí, profesor. Ok. Entonces, si te das cuenta, en X tomó el valor de 2, 1, 2, y este 3 que subió, 1, 2, 3, lo bajó hasta menos 1. Entonces, en Y vale menos 1. Y entonces, ahí yo obtengo dos puntos para poder encontrar, si en dado caso me piden, también la distancia y el punto medio. Pero con esto, tú ya encontraste las dos ecuaciones, la forma general y la forma ordenada en el origen. Pues tenés la pendiente, tenés el intercepto, y lograste generar dos puntos que te permitirían encontrar todo lo demás. Ok. Vamos a hacer solo uno más, solo porque quiero que vean qué pasa cuando la pendiente es negativa. ¿Sí? Solo para que vean ustedes, así rapidito. Sé que ahorita ya es hora de receso, no me voy a atardar mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo tuviera esta ecuación, Y es igual, ¿sí? A menos tres quintos. Tres quintos de X, ¿sí? Más seis. Pues es muy fácil. Mi pendiente va a ser igual a menos tres quintos. O sea que es una pendiente negativa. Ya sabemos que si no tiene denominador, nosotros se lo agregamos y sería el uno. ¿Sí? Siempre. Y B va a ser igual... Ese mi B parece seis. Va a ser igual a seis. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo genero yo la gráfica? No voy a encontrar la ecuación general, porque no es... Mi detalle era qué pasaría si la pendiente es negativa. Yo les dije a ustedes que ustedes le pueden poner el negativo al Y, a la modificación en Y o a la modificación en X. Ustedes deciden. Da exactamente lo mismo. A mí, en lo personal, me gusta más ponérselo en la Y. O sea, a mí me gusta jugar con la Y. Pero eso es cosa mía. ¿Ya? Pero ustedes deciden. Si se lo ponen a X, de todos modos, si el cambio en X es positivo, va para allá. ¿Sí? Si el cambio en X es negativo, va para allá. Si el cambio en Y es positivo, va para arriba. Y si el cambio en Y es negativo, va para abajo. Nada más. Eso es lo único que hay que saber. ¿Estamos? Entonces, yo vengo y grafico. Pues, digamos de que B es 6. Entonces, llego hasta 6. Digamos que aquí está. En 6, ¿verdad? En 6. Y yo ya sé que aquí pongo mi punto. Ah, por cierto, otra cosa que sabemos es que cuando es positiva la pendiente, va creciente. Y cuando es negativa, va decreciente. Quiere decir que esta gráfica me va a quedar para abajo. Entonces, en Y estamos en 6. Entonces, muy fácil. Este punto, este de acá, es el 0,6. ¿Verdad? Que es uno de los puntos que ya generamos. Ahora vamos con lo demás. Vamos a ver. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí estamos. Ok. Entonces, el menos se lo voy a poner al Y. Y el 5 lo voy a dejar normal. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas posiciones se va a mover en X? 5 posiciones. Entonces, sería 1, 2, 3, 4, 5. Estaría cabal aquí en el 5. Y se va a mover 3 posiciones en Y. Pero ahora nos damos cuenta de que Y tiene un negativo. Si fuera positivo, iría para arriba. Pero como es negativo, tiene que ir para abajo. Entonces, retrocedo 3 posiciones. Entonces, 1, 2, 3. Entonces, me queda cabal acá. Entonces, este punto, yo trazo mi recta. Y pues vemos que es decreciente. Así como dice la pendiente, que es negativa. Y este punto, ¿cuál sería? Quedó cabal aquí en 5. ¿Verdad? 5 en X. Coma. ¿Y en Y cuánto quedó? Quedó en 3. Quedó en 3. Entonces, lo único que yo quería enseñarles con este ejemplo. Era cuando me quedaban pendientes negativas. Yo le puedo poner el negativo a Y o a X. Yo en lo personal me gusta más. Si no, de todos modos, hubiera sido en X para atrás. ¿Sí? Y el Y hubiera sido para arriba. Pero, bueno, a mí me gusta más así como yo les digo. ¿Sí? Ok. Este, ¿alguna duda con esto, Laila? No, profe, todo está bien. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Necesitamos otra clasecita a las 11? ¿O ahí estamos? No, a mí me quedó todo claro. Está sencillo. De hecho, esto creo que de todo lo que vamos a ver en esta unidad, este... Está más fácil que el clima de semana pasada. Por supuesto. Este solo es de correr puntos para un lado, puntos para el otro y encontrar algunas cosas. Bueno. Entonces, Laila, con eso terminamos. Solo voy a... Solo voy a hacer algo. Permíteme. No había grabado la primera parte. Si no, vamos a perder la clase. Permíteme. Vamos a ver. Este, solo una recomendación. Tercero básico, 31 de octubre. Pues tu mamá. No hay 31 de octubre. Vamos a darle aquí. El tercero básico lo voy a guardar para mientras. Este, solo una recomendación, Laila. Sí, profe. No vayan a dejar al tiempo si no van al día. Por favor. Lo que pasa es que media vez empiecen a entregar notas. Ya no... Ya no se pueden modificar. Ya no se pueden recibir más tardes. Le pasó a algunos de plan diario. ¿Ya? Muy bien, profe. Le pasó a algunos. O algunos hasta ahorita están intentando ponerse al día. Y ya les entregaron... Ya les entregaron notas. Entonces, al entregarle notas, pues ya no se puede modificar nada. Entonces, profe, recibanme las tareas. Y les digo yo, no. La orden es de que si ustedes perdían, hagan su... ¿Cómo se llama esto? Su tarea de recuperación y su... Profe, pero yo ya hice las tareas. Sí, pero ya las hizo muy tarde. Entonces, el consejo es ese. El consejo es que ustedes... ¿Cómo se llama esto? Puedan estar al día. Recuerden de que todavía tenemos el otro sábado, el próximo sábado, y todavía tenemos un sábado de evaluaciones. Entonces, tendrán unas... ¿Cuántos sábados más tenemos? Dos. Yo sabía que dos, pero si se alarga serían tres. Ah, muy bien. ¿Estamos? Sí, profe, yo estoy al día con mis tareas, solamente me falta entregarle la de ayer, la de hoy. Sí, cabal, yo vi que ya terminaste. ¿Ok? Entonces, feliz fin de semana y los veo el próximo... Gracias, profe, igualmente. Se descansen. Allá.